La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo acerca a la juventud nicolaita herramientas que le garantizan calidad educativa. Los Laboratorios de Altas Energías de Física Experimental del Instituto de Físico-Matemáticas cuentan con equipo científico adquirido a través de 15 años con apoyo de la Casa de Hidalgo, así como equipo donado recientemente por laboratorios de Estados Unidos, Alemania y Suiza. Asimismo, cuenta con equipo altamente especializado para estudiar nuevas técnicas de detección y de instrumentación en las áreas de física de altas energías, física de rayos cósmicos y física médica. Estos laboratorios cuentan con amplios espacios físicos gracias a la reciente construcción de un nuevo edificio en el campus de la Universidad Michoacana. Estos laboratorios son la sede a nivel internacional del Centro ICFA de Instrumentación, el cual fue creado por convenio entre el Comité Internacional para Futuros Aceleradores y la Universidad Michoacana en 2001. El propósito de este centro es impulsar el desarrollo en México y en la región del Caribe de la física experimental de altas energías, rayos cósmicos y la física médica que utiliza radiación y osnisante para el tratamiento y el diagnóstico de algunas enfermedades. Es de destacar que a nivel mundial existen solamente dos centros ICFA de instrumentación, el de la Casa Hidalgo y otro localizado en Turquía. El nivel de equipamiento que se ha logrado para estos laboratorios ha permitido que se utilicen para impulsar la participación de nuestro país en colaboraciones internacionales. Actualmente, la Universidad Nicolaita colabora con el grupo que ha construido el Observatorio de Rayos Cósmicos más grande e importante del mundo. Estos laboratorios cuentan también con equipo científico especializado en la caracterización de propiedades térmicas y eléctricas de materiales, cuyo equipo se ha usado con éxito en el estudio de nuevas cerámicas y porcelanas en colaboración con investigadores del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y en la caracterización de maderas en colaboración con investigadores de la Facultad de Tecnología de la Madera de la Universidad Michoacana.